Una startup, ¿qué es? Rápidamente, me voy a comer un poquito de vuestro tiempo si no os importa, porque si... A ver, nueva empresa, de nueva creación, ¿vale? Empresa de nueva creación, por eso lo de pocas personas, ¿vale? No es casualidad, es que acaba de nacer, ¿vale? En general de base tecnológica, no tiene por qué ser software, pero en general de base tecnológica, ¿vale? O al menos nos vamos a centrar en esas. Con un producto innovador, ¿me explico? Porque la idea es pegar el pelotazo. Si yo hago una nueva empresa consultora de informática pequeña, eso no es una startup. Es una empresa de nueva creación, pero no es innovadora, puto. No os explico. ¿Vale? No es una startup. Quieren conseguir crecimiento rápido. Quieren petarlo. Bueno, pues voy a hacer el nuevo Facebook. Y que a tres años vista, seamos todos millonarios. Eso es distinto a, voy a hacer una empresa pequeña que haga proyectos de software para ganarme la vida. No sé si os explico. Es distinto el enfoque, ¿no? Sí. Tiene un 98% de fracaso. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tú, si fundas una startup, lo más probable es que a dos años vista ya no tengas startup. Ahora, en el currículum, pinta bastante bien. He estado dos años intentando montarlo, montármelo, un startup que hacía no sé qué. Y no ha salido, ¿vale? Y después vas a una empresa. No sé si os explico. ¿Vale? O sea, el fracaso, aunque en España tiene mucho peso eso de he fracasado, ¿no? Que os suena muy mal. En general, y cada vez más se valora, aprendéis un huevo y yo os lo aconsejo en general. No hace falta que os montéis la vuestra, pero podéis uniros a una que otra persona haya montado. No sé si les estoy explicando. ¿Vale? Una startup no es un tipo de empresa. Una startup, después, puede ser una SL, puede ser una cooperativa, puede ser una SA, puede ser muchas cosas. Puede ser gente... no sé si les estoy explicando. Lo he metido como un tipo distinto porque es... Bueno, aunque no sea... aunque ya no haya una figura legal, en algunos países sí que hay una figura legal, pero aquí no. Sí que estructuralmente es un poco distinto. Una startup no es una empresa mediana porque en cuanto eres una empresa mediana ya no eres startup. Por definición. No sé si os explico. Si llevas siete años ya no estás en riesgo de morir. O al menos no tanto. ¿Me explico? No eres una empresa de nueva creación. Ya no eres startup. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, ¿qué intentas conseguir en una startup? Tú tienes... A lo mejor son tres personas, ¿vale? Pues cada uno un 33% de las acciones. ¿Vale? Igual que decíamos aquí. Y necesitas contratar a gente. Entonces, para eso necesitas dinero. Cuidado, si tres personas intentáis montar una startup, no podéis trabajar gratis al principio. Eso no existe, eso es esclavitud, eso fue abolido hace varios siglos, no se puede, es ilegal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que poder pagarme un sueldo y si quiero después revertir mi sueldo a la empresa, puedo, pero la parte de cotización la pierdo. Hay un 33% que tiene que pagar la empresa y después queda mi salario bruto, después tengo que yo pagar el seguro social, ¿me explico? Y después me queda un dinero neto que puedo hacer lo que quiera con ello, incluyéndolo meterlo en la empresa otra vez. Y eso sí, mes tras mes, pero el dinero va bajando. No sé si explico, porque estoy cotizando. Lo vemos, ¿no? Y yo puedo querer tener dinero para pagarme mi sueldo y para contratar a gente. Entonces necesito convencer a gente para que me dé dinero, para que invierta dinero, ¿no? Para que yo les dé un trocito de esto con promesas vacías de que lo voy a petar. Vacías porque no puedo darle mucho más que las promesas, ¿vale? Entonces, es el rollo de la FFF, ¿no? Family, friends and fools. Intento convencer a familia de que me dé dinero, intento convencer a amigos de que me dé dinero, intento convencer a ilusos que me den algo de dinero porque lo voy a petar. Hay aceleradoras de startups, hay... Crowdfunding es otra cosa, ¿vale? Sí, sí, que StarTech es un crowdfunding y eso es otra cosa, ¿vale? Eso sería capital similla para empezar, ¿vale? Pero no... Bueno, si queréis, podemos... Si tenéis mucho interés como clase en ver cómo arrancar una startup, podemos dedicarle un poquito más de tiempo. Ahora mismo no me voy a meter mucho en ello, ¿vale? Básicamente, eso sí, cuando tú empiezas, no tienen... O sea, a lo mejor convencen a las personas para tener dinero durante un año, ¿vale? Y contratar a tres personas. Y vosotros podéis ser una de esas tres personas que contratan. Que están los tres fundadores y otras tres personas. Que os suelen dar dinero y un trocito de esto. Para compensar que el dinero no sea tan bueno, pero como lo vamos a petar, yo te doy acciones, ¿eh? Y te aseguro que lo vamos a petar, ¿vale? Y ya, oye, si lo petáis, vosotros tenéis a lo mejor un 0,1% de... Oye, tener 0,1% de Facebook es algo tan desproporcionado que no sé si explico. Pero bueno, como el 98% fracasan... Todas estas nuevas han empezado como startup, ¿vale? Apple también empezó como startup. Google, pero Facebook o Twitter, todas estas, ¿no? O el rollo de economía colaborativa, del rollo de la car, Airbnb y tal. Todas empezaron como startups. Y muchas con aceleradoras, ¿vale? Eso es. Os dan acciones que lo más probable es que cuando la empresa desaparezca en tres años no valga nada. Pero oye, si vale... ¿No? Estáis jugando. La estructura sigue siendo piramidal, pero es muy, muy, muy plana. Suele ser bastante, bastante... Así, ¿me explico? Y obviamente conoces a todo el mundo. Y eso sí, os vais a matar. Solo tenéis un año, hay que sacar el producto. ¿Me explico? Porque la idea es sacar algo válido para que os den más, os enchufe más dinero.